Tachira, potencia informativa. Si usted está convencido, usted y alguien está convencido de que hay una instrucción, bueno, espero las pruebas y el Estado venezolano espera las pruebas y el mundo espera las pruebas. Señores, una muerte, un herido, un rasguño de un ciudadano lo siento en el alma. Ahora, yo creo que nosotros está hurgando y hurgando en buscar cosas que no tienen relación con la paz. Es el bloque, es la pieza fundamental para crear la crisis y yo no voy a participar en ninguna crisis. Dice, respeto las convicciones de cada quien, pero me duele y me uno al dolor de los padres, especialmente de la madre por la muerte de sus hijos. Aquí a nadie le duele más la muerte de un familiar, de una persona, que a los familiares directos e indirectos. Y por favor, a su pregunta, sáquenme del juego político, yo no participo en circos que tengan que ver con actos en contra de la paz, en contra de los derechos humanos y en contra del progreso. Ayer, cuando hablé con el padre del niño, a mí se me salieron las lágrimas, se me quebró la voz, señora. No pretenda culparme de algo que yo no tengo la culpa. Y voy a seguir adelante con mi objetivo único, yo tengo un objetivo en la vida, que es trabajar por el progreso, por la paz y por la familia. Y la familia es el elemento fundamental de la paz. Y yo seguiré adelante en mi pretensión de buscar la libertad y la paz del Táchira.